¿Cómo se encuentra el mercado de las agencias de viajes? Sabemos que hay muchas limitaciones porque, como usted nos ha comentado, el 85% del ingreso que tienen las agencias pertenecen a todo lo que tiene que ver con la venta de boleterías. ¿Cómo se encuentra entonces en este momento? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como venimos informando, desde el mes de septiembre las agencias de viajes vienen observando una limitación en la venta de boleterías. Esta situación se ha venido agudizando. Ya para la semana pasada las ventas se suspendieron prácticamente para todas las aerolíneas. Hay un control estricto por parte de las líneas aéreas de lo que es su inventario y las agencias de viajes automáticamente nos vemos imposibilitadas de vender boletos. Esta situación afecta a los usuarios y a nosotros quienes vivimos de la venta. Cuando se anunció que la boletería pasaría a la tasa CICAT 2, yo leía declaraciones que usted hacía en el que aseguraba que esto iba a normalizar la venta de los boletos aéreos. ¿Continúa pensando igual? Sí, lo que sucede es que si los boletos y sale definitivamente en Gaceta esta publicación de que todo lo que es boletería va a CICAT 2 y siempre y cuando el CICAT 2 funcione para las líneas aéreas y ellos tengan la posibilidad de liquidar sus divisas semanalmente, es posible que el mercado entonces se normalice y podamos nosotros acceder a lo que es reservas y venta de boletos. Pero hasta que esto no suceda, pues sencillamente la situación no se va a normalizar. Señora González, el tema del CICAT 2 en los boletos va a ser a partir del 1 de julio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, el gobierno nacional anunció el pago de la deuda 2012-2013 con 6 líneas aéreas. Por ejemplo, había Ancataca que va a Lima, que va a Chile, pero también con líneas pequeñas que van a Curazao y Aruba. ¿Qué pasa con esas líneas aéreas? ¿Ya están vendiendo pasajes de esas líneas aéreas? Todavía nosotros no hemos observado la apertura de lo que es los inventarios por parte de esas líneas aéreas. El tema es que si bien es cierto que el ministro anunció que esta medida comenzaba el 1 de julio, todavía eso no ha salido publicado en Gaceta, por lo que nosotros no tenemos la instrumentación de esa medida. Hasta que eso no esté regularizado, pues nosotros no podemos, o normalizado, nosotros no podemos conversar o hablar de que ya tenemos definido todo. Ayer el diputado de la Asamblea Nacional, Claudio Farías, que pertenece a la Comisión Permanente de Administración de Servicios de la Asamblea Nacional, decía que si las aerolíneas no comenzaban a vender la boletería y no ajustaban sus tarifas, entonces el Ejecutivo Nacional invitaría a otras agencias de viaje o a otras aerolíneas para que prestaran sus servicios aquí en Venezuela. ¿Usted considera que esto solucionaría el problema? ¿Esto sería beneficioso para el país invitar a otras aerolíneas? La situación es bastante complicada. Nosotros entendemos que ni las aerolíneas que actualmente operan en Venezuela, ni el Estado está en disposición o es su intención dejar aislado al país. Nosotros estamos convencidos de eso. No hay ninguna de las dos partes que tenga esa intención. La situación no es fácil. Es un tema de concretar lo que es la liquidación por parte de las líneas aéreas, de las ventas todas realizadas en Venezuela. Y si vinieran nuevas líneas aéreas a surtir el mercado, pues bienvenidas sean. Pero nosotros requerimos poder servir a los usuarios a través de la venta de boletos aéreos. A ver, señora González, usted dice que no hay intención de aislar el país. Sin embargo, si alguien quiere viajar inmediatamente, quiere viajar para dentro de una semana y va para las agencias de viajes, ¿qué puede esperar? ¿Qué es lo que va a conseguir en las agencias de viajes? Si en este momento no tenemos la capacidad de prestar el servicio inmediato. Ya las líneas aéreas habían, digamos, establecido algunas estructuras de venta. Esto es control de inventario, reducción de ventas en Venezuela. Es decir, el inventario para Venezuela está reducido. Han reducido frecuencias y también se han traído equipos más pequeños para servir al país. Si una persona tiene un viaje de emergencias, para nosotros las agencias de viajes es bastante complicado lograr confirmarle un cupo. No es porque no queramos, sino porque los sistemas no nos los permiten. Igualmente con las tarifas, nosotros no manejamos tarifas. Las tarifas son alimentadas por la línea aérea a través de los sistemas que nosotros usamos. Entonces es muy difícil que una agencia de viajes en este momento pueda vender un boleto a ninguna tarifa porque no tiene acceso a ella. Ahora bien, señora González, usted dice que no hay disponibilidad en este momento de vender pasajes. Ahora bien, si hay algún pasaje para algún destino que se pueda vender, ¿cuál ha sido el incremento de los pasajes? Por ejemplo, un pasaje para Lima, Perú, estaba costando hace apenas algunos meses 5.000 o 6.000 bolívares. ¿Cuánto puede estar costando ahora si lo consigue? O por ejemplo para Miami, o por ejemplo para Europa. ¿Cuál ha sido el incremento de estos pasajes, señora González? Nosotros en los sistemas vimos esta semana unas tarifas muy altas. ¿Qué es lo que pasa? Las líneas aéreas tienen una estructura tarifaria que va desde una tarifa muy económica a las tarifas más costosas. En este momento las únicas tarifas disponibles son las más costosas. Más allá del destino al que se vaya, es que las líneas aéreas tienen las tarifas más costosas disponibles para el usuario. Entonces, hablar de que en este momento cuesta un boleto X cantidad a X destino, no es símbolo de que eso sea lo que cuesta el boleto, sino que es la tarifa que hay disponible. ¿Y por qué hay esta tarifa disponible? Si había una gama entre lo más económico y lo más costoso, ¿por qué solo se consigue lo más costoso? Las líneas aéreas hasta ahora vienen alegando que es un poco para proteger lo que es la liquidación de divisas. Entonces, se supone que si yo hago un inventario, tengo un inventario con muchas tarifas disponibles, pero comienzo a tener una, no puedo liquidar. Bueno, yo trato de protegerme, empiezo a vender lo más caro, ¿para qué? Para yo protegerme y también un poco para reducir la venta. ¿Ustedes manejan una cifra de a cuánto ascienden las pérdidas que ustedes como agencia de viajes han obtenido en esto que va de año? Y ahorita que dice que específicamente tienen una limitación muy seria para vender los boletos, ¿manejan una cifra de cuánto han podido perder en porcentaje, en bolívares? Sí, cifras como tal, en este momento las vamos a empezar a recabar. La situación, como les digo, desde septiembre acá se ha venido agudizando. Lo más crítico fue la semana pasada. A partir de la primera semana de junio, pues las agencias de viajes se vieron fuertemente limitadas al punto de no lograr vender ningún boleto aéreo. Entonces podríamos comenzar a hablar de que a partir de la primera semana de junio es que comienza a haber pérdidas en las agencias de viajes. Hasta finales de mayo, pues de alguna manera la situación se hacía sostenible, se venía casi que vendiendo y justo cubría costos. Pero ya para la primera semana de junio, al no tener ninguna venta y ser tu ingreso básicamente el 80%, la venta de boletos, pues es difícilmente tú vas a poder cubrir costos en el mes de junio. Aquí, a partir de ahora es que estamos todas las alarmas encendidas para las agencias de viajes. ¿Cuántas agencias de viajes integran a Bavit, señora González? ¿Cuántos puestos de trabajo estarían en riesgo si se continúa con esta situación en las agencias de viajes? Dentro de la asociación estamos 550 agencias de viajes, más o menos. Hay licencias, cerca de 2.500 licencias a nivel nacional. Licencias de agencias de viajes que pueden operar como agencias de viajes. Estamos hablando de 15.000 empleos. En lo que al gremio de agencias de viajes se refiere. Pero recordemos que esto es un sector que se conecta con muchos otros. Estamos hablando de alojamiento, estamos hablando de transporte, estamos hablando de servicios de comida. Todo, todo lo que tiene que ver la actividad. Por eso decimos que en este momento se están prendiendo las alarmas. Si no podemos traer turistas, pero tampoco podemos sacar a los venezolanos, bien sea por viajes de placer, por viajes de negocio, por viajes de salud, por viajes de estudio, pues nosotros sentimos que se está dejando de prestar el servicio propio de nuestra actividad. Hemos conversado con las autoridades, ellos se han dispuesto a de la mejor manera a tratar de solventar la situación. Hay dos tramos en todo esto, que son los usuarios de las agencias de viajes, por otra parte la relación Estado-líneas aéreas. Y nosotros estamos seguros que va a haber un punto de encuentro, que tiene que haber una posible solución.